Bueno, estamos de vuelta y las luces ustedes verán más apagaditas porque la brujita María nos pidió este contexto. ¿Cómo estás María Laura? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Queremos aprender un poquito de esto. María Laura me dijo voy a traer a los oráculos y yo me imaginaba como unos monjes acá vestidos de negro. Nada que ver. No, los oráculos, bueno, antes sí se les consultaba a las personas, se les llamaba oráculos porque eran monjes justamente una onda así que estaban... Tanto no la pifié pero... No, no, no. Y ahora se han transformado en cartas para que todos podamos consultar y usar esa energía que por ahí la podemos utilizar pero no siempre. La persona que tira el oráculo, se dedica, no se lo puede tirar a sí mismo. Por eso, bueno, usas esas energías para ayudar a los demás. O sea, vos tenés que ir a otra persona que te tire las cartas, así se llama tirar las cartas. Sí, así es. Sí puedo sacar uno y consultar un mensaje o algo, pero no hacerme unas tiradas. Igual que el tarotista, también con las cartas de tarot no me las puedo tirar, tengo que buscar un tarotista que... En quien confíes. Que manipule las cartas, sí. Sus cartas. Los oráculos son de cada uno porque trabajan con la energía de las personas. Si bien yo ahora te voy a hacer una tirada, vamos a ver cómo estás, pero estando acá con vos nos conectamos con tus energías atrás del oráculo porque se hacen como un pequeño ritual para que tus energías conecten y eso te traiga un mensaje. Bien. Son estos, bueno, son unos oráculos muy bonitos. Hay muchos oráculos. Hay un montón, yo traje un montón y bueno, dimos a elegir y están los que traen libros. Sí. Este, este es un oráculo que trabaja lo femenino, pero en hombres y mujeres también que viene con sus cartas, también se conecta con las energías y acá te va diciendo, tiene muchas páginas. ¿El oráculo te puede tirar una pálida, una mala o no? Siempre es positivo. El oráculo te dice las cosas que vos no querés escucharte a vos mismo, que las necesitas. Como un consejo, como te dice enfócate en vos, tené tu amor propio, cosas así. Las cartas no te van a decir nunca si te va a pasar algo malo. No te van a decir si te vas a morir o te vas a enfermar. Claro, no, eso no, ni siquiera, o sea, si querés preguntar por otra persona, se tiene que pedir permiso. Ah, mirá. Bueno, voy a meter un tema que es el péndulo. Sí. Hay personas, si vos preguntás por otra persona y se queda ahí como estático, empieza a hacer unos movimientos raros, porque esa persona está protegida, entonces no se puede preguntar. Si hay una persona que está sin protección y vos preguntás y te responde, bueno. ¿Y cómo uno se puede proteger? Con cristales. Ah, mirá. Los cristales son para protección. Cada uno, bueno, los que usamos en la mano izquierda es para recibir lo que uno está necesitando y este es para dar. Bueno, esto es una florita, tengo la piedra luna que yo doy, eso y bueno, cuando vean a una persona con un cuarzo rosa, que es esto, en la mano izquierda es porque está necesitando amor, así que bueno. Y va, si le das un beso y un abrazo. Y si la tenemos en la mano derecha, estamos dando amor. Tiene mucha simbología esto. Muchísima simbología y se trabaja con muchas cosas que hay que estar ahí viendo. Bien. Existen las comidas también místicas que están para uno para sanarse y todo. Bueno, si uno quiere dar amor, come. Cuando quieres recibir sanación y eso hay que tratar de comer con la mano izquierda. Mirá. Sí. La mano izquierda te da y la derecha, bueno, por lo general pagamos todo con la derecha. Sí, es verdad, porque es la más clara. Bueno, no, pero practican, aunque sea como sea, prueben y bueno. Un poquito, el pan, algo fácil. Sí, sí, sí. Mirá, es bonito, te pregunto porque, viste, seguramente hay mucha gente que nos está viendo o nunca escuchó hablar de esto o no lo cree o también la religión, viste, te dicen no. Pero es bonito como al menos escucharlo porque, quiera que no, son diferentes formas de llegar a la verdad o a lo que nos hace malo, entendernos. Qué sé yo, sacás una carta, podés creer o no en el oráculo, pero te ayuda a reflexionar. Tienes dudas, son mensajes, podés tener, o como digo, podés tener uno en tu casa, pero podés sacar una carta, no podés hacer una tirada. A ver, por ejemplo, María Laura, probemos conmigo. Antes de sacar, bueno, tenemos palo santo acá, siempre se limpian las cartas, siempre. Porque, bueno, vienen, se cargan de energía o al que los cristales. Con el otro, con el que pasó antes. Sí, o por lo general al estar guardado, entonces, ¿qué se hace? Se agarra el mazo. Sí. Y el palo se lo pasa ahí. ¿Hay distintos oráculos, entonces? Hay un montón de oráculos, sí, sí, tienen nombres. Tienen nombres, runas, cristales, tenemos uno que es Yemana, que bueno, estaba ahí, que es una diosa que tiene unos mensajes muy femeninos. Está el oráculo de los femeninos, que son mensajes femeninos y el de las ruas. Bien. ¿Qué hago yo? Bueno, este lo hagamos conmigo, me gustan los colores. No los podés tocar a ninguno, porque son mis energías. Mirá, yo qué hago. Me limpio mi palma con todos mis cristales. Mirá a Mauricio, está recontrainteresado en este tema. Truco, voy a decir. Se limpia todo. No, Mauricio. Ah, esto sí, no pueden interrumpir, tienen que quedarse calladitos, porque si ella quiere conectarse con las cartas y alguien irrumpe, entonces no se va a poder. Lo voy a poder conectar. No se va a poder conectar. Bien. Claramente las sesiones son como más privadas y menos. Están mirando como un montón de personas. Una horita y pico, depende. Yo qué hago yo, una sesión distinta a todas, tiro todos los oráculos, todos, saco todos. ¿Y vos elegís uno? No, no, no. Le saco una cada una y hacemos como una lectura general de las energías de todo. Y después se hace otra tirada más con lo que elige la persona. Bien. Me gusta. Nunca, yo no tenía idea, empezando que me imaginaba los oráculos que eran. No me imaginaba unos monjas, pero me imaginaba como unas estatuillas, una cosa así. También está bueno. Podría ser. Bueno, lo que vas a hacer ahora, vas a cerrar los ojos. Sí. Vas a inhalar, te vas a conectar con tus energías. Quizás no me vas a decir lo que vas a preguntar nada, te vas a conectar con las cartas. Quizás vos tu mente quiera hacerle una pregunta, pero vos estás necesitando muy profundo otra respuesta. ¿Por qué no se me ocurre ninguna en este momento? Bueno, al conectar con tus energías, ellas te van a decir lo que vos necesitas escuchar, el consejo, y son una guía. Y sirven para adivinación. Justamente estos son guías, te van a decir. Los de adivinación, bueno, los tenemos ahí, pero son un poquito más profundos, no tiene que haber gente, porque es la persona que pregunta con la persona que conecta. Bien. Yo pregunto, vos conectás. Claro. Se manejan así con las energías. Entonces, cerra los ojos, inhalás, y yo voy a preparar las cartas, las abrimos el mazo. Bien. Ah. Vos avísame cuando abres los ojos. Voy inhalar. Yo te voy a decir, saque una carta y... Ahí podés sacar de ese mazo un momento. ¿Con los ojos abiertos? Sí. Bien. Mira, con tu mano derecha, vas a pasar por encima y vas a conectar con tu energía. Donde caiga tu mano, sacas la carta. A ver, aquí. ¿La leo? No. No. Ya las vamos a ir sacando, vamos a sacar una de cada una y vamos a armar el mensaje. Ah, son malas. Te las leo yo. Dale. Sí, vamos a sacar una de cada uno de los oráculos que le hiciste. Como ya los hemos limpiado. Hay una parte de los oráculos que cuando vos estás mezclando... Sí. ...se cae una carta a alguien que te deja un mensaje. Ah, sí, como que esa tiene que salir. Como esa que es esa. Mira, María Laura, ¿y esto se aprende? ¿Cómo es? Se aprende o no sé la gente que cree o no, pero hay maestros, hay ancestros y hay conexiones. Bien, como que te llega. Y vos que podés conectar. Nosotros todos tenemos todas las conexiones, todas las energías, pero eso se va día a día o tiempo a tiempo. Uno lo va despejando, lo va abriendo. Que es la intuición, es la conexión con el universo, con otras entidades. Bien. Esto se trabaja con luz. O sea, yo prendí la vela para que estemos con el aroma, porque la aromaterapia te ayuda mucho a conectar. Bien. Pero no es como otras cartas, otras cosas que trabajan con otras entidades. Esto se trabaja así, se trabaja con luz. Con más positiva. Sí, esto es así. Son mensajes. Bien. Y bueno, siempre sirven, son terapias holísticas, también se hacen. Se las vamos a hacer, nos ha quedado un poco chica la mesa, pero... Ahí. A ver. Ahí. Ya están las tres. Ya estamos las tres. A ver, mirá. La primera que he sacado es esta, que son runas. Sí. Rad, es una runa. Y como trae el mensaje escrito, la voy a mostrar. A ver. Esto trae un mensaje escrito de interpretación que has conectado, que es lo que vos necesitás. Sí. Dice, Rad, invita al viaje interior y al crecimiento espiritual. Sí. Tenés que conectarte con vos misma, con tu esencia espiritual, desconectarte un poco de todo, en parte tecnológica, porque por ahí nos estamos alejando y no te conectás con vos misma. Mirá. Dice, es tiempo de autoconocerte en profundidad para poder descubrir los dones latentes dentro de tú. Eso es lo que te hablaba recién. Que vos me preguntaste, ¿cómo es para conectar con eso? Desconectar para conectar. Desconectar de ciertas cosas tecnológicas, de ciertos ambientes. Entonces, bueno, hay cosas, yo no tomo alcohol, no tomo carne, no voy a multitud de gente. Son, bueno, y otras cosas más que también te ayudan mucho a poder conectarte bien con todo esto. Me gusta. Mirá, de ser posible, realiza algún viaje con el fin de expandir la visión de ti mismo y el mundo. Me encantó. Pero un viaje sola. Ah, ¿más? Porque te tenés que conectar un viaje con vos misma, un viaje que vas y te conectés por ahí, tenés que estar sola para conocerte y, bueno, encontrarte con vos, con tu espiritualidad. Me gusta. Con tus saberes y con tus dones. Tenemos muchos dones todos ahí, los dones son infinidades. Me gusta, o sea, esto me gusta mucho, María Laura. De viaje sola. De viaje sola. Toma, Mauricio, reemplazame. Bueno. Tu alma guarda ser oída, por eso organiza actividades que te conecten con tu esencia infinita. ¿Qué puede ser la actividad? Pues conectarte haciendo yoga, algo de arte. Sola. Sola, sola porque te tenés que... ¿Han visto eso que dice que mi compañía es lo mejor que tengo? Sí. Porque, bueno, te has conectado con tu voz y con tu yo interior. Sí. Con vos misma. Y eso hace que se te abran todas las otras partes. Nosotros tenemos el tercer ojo que es el de la intuición. Sí. Los chakras, bueno, ya otro día o después conectamos. El chakra de acá que te conecta con el todo también te ayuda bastante. Pero el que tenemos por ahí más ahí abierto es el tercer ojo. Y ese se abre con este. Esto ayuda a conectar mucho que es un amatista. Los cristales. El amatista, la banda, todas esas cosas te ayudan con esto. María Laura, yo quiero saber qué más me dijeron las cartas, pero no nos queda tiempo. ¿Me lo podés decir? ¿Me lo podés decir? Decime esa y después te preguntamos lo de Milena. Sí. Rad, aguro a un viaje, lugar lleno de magia y con sabiduría ancestral, que es lo que te dije al principio. De ancestral. Te voy a mostrar tus otras cartas. A ver. Que esta dice adentro y esta angelita. Me gustó. Son cristales. Este es un cristal. Sí. Y esta adentro. Bueno, entonces después... Quiero que me lo contés después. Después te lo contamos. Y ahora, me gusta, sobre todo que me mandó de viaje sola y a hacer cosas sola. Me encantó. María Laura, esto lo voy a cortar. Viste, para mandárselo a mi marido esta parte del programa. María Laura, me comentaste algo sobre el año del león. ¿Qué es eso? El portal del león se abrió el 8 del... Bueno, el 8 del 8 fue el fuerte del león. Y bueno, león es un animal muy presente, muy potente. Así que, bueno, se ha usado mucho también el tema de religión. Se han leído la Biblia. Saben que siempre el león es el que te protege, el que te cuida. El que si te pasa, o sea, a nivel religioso es el que está ahí, el que te va a cuidar, el que te va a respaldar. Bien. Y bueno, el portal del león trae todo lo que es abundancia, todas estas cosas. Y si sabes usar su energía, te va a ir pero súper bien en todo lo que emprendas ahí, junto con ciertos colores también. Pero lo más importante es que, bueno, vos me querías hacer una pregunta. Voy a hacer hincapié al tema del domingo, que se cerró el portal del león. El domingo de la paso se cerró. El domingo de la paso se cerró el portal del león. Quien supo usar esa energía para beneficiarse, bienvenido sea, porque es una energía muy potente. Sí, se hace una preparación. Aparte se puede manipular muchos colores, pero se usa esa energía para también ganar y estas cosas más allá de mucho. ¿Podrá Milet haber usado la energía del león para ganar las elecciones? Mira, no conozco mucho de política, sí he visto ciertas cosas, he visto que he utilizado colores. Bueno, el violeta transmuta, es un color que, bueno, lo vemos en los obispos, en las iglesias, en todos lados, porque el violeta también ayuda a conectar. Pero a mensaje general, yo pienso que sí. O sea, capaz que lo ha hecho inconscientemente, pero lo ha favorecido un montón. O quizás no, porque, pero lo ha... Porque usó el violeta y usó el león. Y el león, vos decís león y ves algo violeta y violeta se usa mucho para cosas muy puntuales y muy importantes. Poderosa. El violeta es mi color preferido, la matita es una piedra que te ayuda un montón con la intuición y el violeta nos abre todo el tema de la intuición, de la conexión, de todo esto. Mirá, capaz que no fue coincidencia. No se sabe, en esto nada es coincidencia, todo viene por algo, se llegan las cosas, las energías se mueven de una manera que son muy misteriosas, pero muy certeras. O sea, vos tenés tus energías y hay que cuidarlas, por eso, bueno, le traje un regalito acá para que cuide sus energías. ¿A Mauricio? Acá lo tengo, mirá. Ahí está, Mauricio, uno por día. No, 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 no. En determinados momentos, dos. Mirá, es un rocío de protección áurica para que cuide su... Ahí está. Ahí está, mirá. Te levantás, te pones el perfume y después el rocío, por favor. Sí, antes de salir. Sí, sí, sí. Es así, así se usa. Eso es un rocío de protección áurica, tenés rocío de un montón. No, no se te acerque. No, 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 con eso no es bueno. Me encantó, María Laura, la verdad es que aprendemos un montón cada vez que venís y nos ayuda a relajarnos y me gustó mucho la carta. Después en el corte me seguís contando. Después te cuento de estas cartas, de qué es lo que son y bueno, porque seguramente hay un mensaje completo y bueno, estamos a regalar esto acá. También, el palo santo. Para que limpies. Completo. Con la mano de Fátima, que es protección. Mirá, ahí está. Muchas gracias, María Laura. Bueno, gracias a ustedes siempre y bueno, lo que necesiten, ya saben, siempre... Piden el teléfono, María Laura. ¿Cómo te encontramos eso? ¿Cómo te encontramos? Bueno, ahí está mi número. Sí. Hay días que yo no hago esto porque cuido también mis energías. Sí. Una vez que yo antes de venir tengo que protegerme energéticamente y ahora también. Por eso los cristales son muy protectores, pero bueno, se manejan energías, entonces hay que cuidarse un montón. Hay días y días, pero te pueden contactar a ese número. Sí, me pueden contactar al número, bueno, está la página también, que ahí también hay un oráculo que está por ahí, que es para sacar tus niveles energéticos. ¿En qué plano energético tenés que limpiarte y qué es lo que estás necesitando? Se hacen las aguas de cristales, se hacen las aguas floridas, los baños de amor, los baños de relajación. Todo eso te lo dice ese oráculo que es para ver los campos energéticos puntuales, dónde está fallando tu energía, si necesitas algo de abundancia. Me gusta. Esto es más para uno, más para que encariñarse y quererse uno y saber a qué camino ir para poder seguir avanzando y creciendo también. Me gusta, Laura, me encanta aprender de todo esto. Te agradecemos un montón tu visita. Como siempre, y además siempre Laura nos deja regalitos y dejó un regalito para todos ustedes, que lo vamos a estar sorteando el día martes. Nos vamos a un corte, si Laura me sigue contando un poquito sobre qué me salieron las cartas. Y en el próximo bloque, ¿tenés hijos, María Laura? Tengo dos. ¿Dos? En el próximo bloque quédate, porque tenemos una propuesta que no te podés perder con los chicos. Un superhéroe y sus amigos vienen a visitarnos en el próximo bloque, así es que nos vamos a un corte, prendemos las luces de nuevo y ya volvemos. Con mucho más yo te invito.